Que esa reunión Cristo está, donde dos o tres reunidos estén, allí estaré, allí estaré. Chalón, chalón, que Dios te bendiga, sea la paz del Eterno en tu vida y en mi vida. Prosigamos hacia adelante el propósito divino, el cual el Eterno nos ha escogido y creemos que la salvación proviene de Dios, proviene de Dios, proviene de vuestra fe que tenemos en Yeshua HaMashiach, que Jesús es el Mesías, el Cristo de poder. En estos días he tenido muchas batallas espirituales. Y hermano, la palabra dice resistir al diablo y de vosotros huirá. Yo no me gusta contar las cosas, mucho, pero ha sido una tras una, tras una, tras otra. Y en esta mañana me encontraba batallando y batallando y proclamando el nombre de Jesús, proclamando el nombre de Jesús y los demonios enfurecidos conmigo. Y proclamando el nombre de Jesús, porque hay nombres, sobre todo nombres. La gente cuestiona y pelea que no se puede decir Jesús, están bien equivocados. Están bien equivocados, porque diciendo el nombre de Jesús, nombre poderoso, y no lo estaba diciendo Yeshua, porque sí, yo lo he dicho también, y lo digo y me fascina, pero estaba diciendo Jesús y hablaba y mencionaba Jesús y los demonios enfurecidos. Los demonios quieren poner diferentes formas y se transfiguran, hermano. Usted tiene que tener discernimiento. Bueno, pero no les quiere matar miedo porque la gente, mucha gente no entiende. Solamente te pido que aceptes a Cristo esta mañana, entregale tu corazón, que es lo mejor que puedes hacer, que seamos entendidos. Hay que hacer un balance y antes de poner una alabanza, quiero leerles Efesios 4, 23 y 24, que seamos renovados todos. Así que en esta mañana, suelta lo de ayer y empieza. Oye, hermana, que el problema sigue, pero tú lo entregaste en el altar. No puedes volver, eso, yo voy a agarrar lo que pasó anoche orando. Ya yo lo entregué. Gracias, Padre. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 4, 23 y 24. Ser renovado en la actitud de nuestra mente y que nos pongamos el ropaje nuevo de naturaleza, creada la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Especialmente a nosotras las mujeres, dice que somos célebres, somos muy célebres por tener un estado anímico. Usted sabe que la mujer cambia de estado, de hormonas, pasa por, vamos a decir, menopausia, cuando la mujer, esos cambios, que es la menopausia, envejecimiento, el periodo menstrual, los cambios hormonales, cuando nace un niño, está embarazada, cuando pare, cuando da luz, vida a un niño, cuando tiene una transición de un aborto natural. Todo esto produce cambios en las mujeres. Pero también vamos a ver que muchas mujeres, si usted dirá, ay, están atacando a las mujeres. No estamos atacando a las mujeres. Las mujeres somos célebres por tener un estado anímico que puede variar entre la mínima provocación. Hay muchas mujeres que tienen un carácter muy fuerte, que usted no le puede decir ni buenos días, porque te miran que eso es como una pescosa. Yo no sé si te ha pasado. Y hay mujeres que tienen a Cristo en su corazón. Ay, ay, hoy sí que sí, espérate, déjame esconderme. Ríete y góstate. En el momento que veas este video, sea la paz de Dios en tu vida. Así que los amo mucho a todos, a todos. Gracias por el respaldo a todos los que están en este canal y oro aún por los que no están en este canal. Usted lo sabe. Usted lo sabe que oramos por todas las personas. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios. La mínima provocación, usted sabe que la mujer se pone tremendita. Y acostumbramos a culpar, ¿qué? A las dichosas hormonas, al dichoso estrés, ¿verdad que sí? O a las exigencias que la gente nos rodea. Escuche, que esto está bueno. Pero sin importar que provoquen nuestras varaciones de un mal. Hay que llegar a un tope. Hay que dar un stop. Esto no le gusta a las mujeres. Hoy sí que me da gracia. Esto es para las mujeres y los hombres. Yo me imagino riéndose porque esa es mi esposa. Esta es la amiga mía. Esta es la compañera de trabajo. Esa es la vecina. La verdad es que todas necesitamos un ajuste de actitud. De vez en cuando tenemos que examinarnos damas. Pero también los caballeros. Hay que examinarse. Porque vamos a defendernos. Y la fe provee exactamente la fe. Escuchen, la fe, la emunada, provee exactamente lo que necesitamos. La fe es la palabra. Muchas veces lo que nos cuesta es. Vamos a abrir la Biblia. Vamos a examinarnos. Ah, proverbio. Ok, voy para allá. ¿Qué es lo que tengo que reparar? Cuando nos acercamos a Dios en oración. El Espíritu Santo nos hace como Él. Cuando usted empieza. Pues yo lo que estoy. Que yo no estoy llorando. Yo estoy andando en la carne. No en el espíritu. No estoy llorando. No estoy leyendo la palabra. Ay, me estoy comportando. Canúa, mirada. Ah, pues yo voy a reparar. Porque yo soy una cabezona. Cuando nos acercamos a Dios en oración. El Espíritu nos hace. Mira, apacible. Y el dominio propio se manifiesta. Y el Espíritu Santo nos hace como Él. Con su poder. Con una perspectiva tan linda. Un balance en nuestras vidas. En nuestras emociones. Que no hay hormonas que te saque de carrera. Porque Dios está ahí al control. Así que, damitas. Vamos a enderezar nuestros caminos. En esta mañana. Y también los caballeros también. Vamos a cuidar esas ayudas idóneas. Porque hay hombres que no están cuidando sus ayudas idóneas. Y esas esposas están engrinchadas. ¿Sabe lo que necesitan? Tiempo, amor, cariño, dedicación. Y que sacas. Mira, saca la pastial. Tenga un tiempo de tu intimidad personal con ella. Dedícala. Dale cariño, mujer. Ponte tu perfumito bien bonito. Ponte tus cositas bien bonitas. Sí. Sí, hermana. Póngase perfume, hermana. Pero usted está predicando. Que las mujeres son del perfume. Y por ahí están diciendo que eso es de Jezabel y del diablo. Bueno. Aquel que quieras tener sin desodorante, apestoso y sin perfume. Eso es personal. Pero ¿sabe qué? Que el mejor perfume se le derramó a Jesús. ¿Y quién fue? María, la hermana de Lázaro, la de Betania. Le derramó el perfume en los pies a Yeshua. Y es verdad que era simbólico. Porque ya se estaba preparando. Cuando la persona, la costumbre judía va a morir, se unge, se unge. Y al contrario de nosotros, que se ponen flores, ellos ponen piedras y se envuelven con el tali también. Así que vamos hacia adelante. Vamos a una alabanza que te goce. Dios les bendiga a todos. Buenos días. Aleluya. Escuchen. Hace tanto tiempo yo compro la iglesia. Teremos que despertar. Hace tanto tiempo que he enviado a mí para rescatar. Gracias, K2. Hace tanto tiempo que estoy deseando sea humilde en la vida. De un adorador que solo se pasa en mi presencia y no las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi madre. Que es la del amor que no se confunda entre tanta gente. Que sea distinta solo como yo. Aleluya. Que no se divida como suele a veces. Entrando en contiendas. Que mucha contiendas en el pueblo. Que mucha guerra. Que si tú te pones tacos. Que si tú te toques perfume. Que si es... Escuchen. Yo quiero una iglesia que ene de la gloria. Y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido. Abba. Esa es la misión del creyente. Esa es la misión de la novia del cordero. Vive. Qué lindo. Qué lindo Dios. De esta humanidad. Pero si hay una iglesia enferma. ¿Podrá sanar? Pero hay una iglesia que está sana. Y que está sanando. No hay que quiero morar. Gracias Padre. Yo quiero una iglesia que con su alabanza. Perfume mi crónome de ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia. Entre el viejo y el mar. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada? Y que fue librada del castigo atroz. Aquella que al ver si alguno ha caído. Le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta. Llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido. Que rompa cadenas. Liberta al cautivo. Que aclare la mente al que está confundido. Y le hable verdad. Hace falta. El chofal. Que hable verdad. Esta verdad como un chofal. Que cuando usted abre la palabra. Mira hermano. Cuando usted empieza a proclamar la palabra. Eso sale así. Así enciende las letras. Produciendo vida. La palabra es vida y es lámpara. Aleluya. Yo quiero una iglesia que sane al herido. Que rompa cadenas. Liberta al cautivo. Que aclare la mente al que está confundido. Y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que sane al herido. Que con su mirada. Yo quiero una iglesia que sane al herido. Yo quiero una iglesia que sane al herido. De la humanidad. Yo quiero un revaldo. Donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. qué lindo donde tú quieres morar donde tú quieres habitar aleluya es la iglesia que cristo quiere una novia no de cuatro paredes una novia que está afilada con su traje de lino fino blanco resplandeciente sin mancha y sin arruga delante de la presencia de adonai aleluya vamos a contar unos coros aleluya vamos a cantar coro vamos a gozarnos vamos a gozarnos nos quiero que al gato y ya mismo entramos en la oración no te preocupes yo no sé de ti yo vine a adorarle yo no sé de ti yo vine a adorarle y para recibir bendición del cielo para recibir bendición del cielo va bajando el poder va bajando el poder el espíritu santo va llenando mi sed va bajando el poder va bajando el poder el espíritu santo va llenando mi sed y yo no sé de ti yo vine a adorarle y para recibir bendición del cielo va bajando el poder va bajando el poder el espíritu santo va llenando el poder el espíritu santo va llenando mi sed y yo no sé de ti yo vine a adorarle y yo no sé de ti yo vine a adorarle y para recibir bendición del cielo para recibir bendición del cielo va bajando el poder va bajando el poder el espíritu santo va llenando mi sed y va bajando 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 va bajando el poder 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 que te toque que te libere que te bautice que te llene aleluya va bajando el poder Va bajando el poder El Espíritu Santo va llegando Me dice, va bajando y va bajando Va bajando y va bajando Va bajando el poder El poder El poder El poder Poder de Dios quema Poder de Dios quema Poder de Dios bautiza Poder de Dios libertad El poder de Dios te toca El poder de Dios te toca El poder de Dios te sana El poder de Dios libertad Va bajando, va bajando Va bajando, va bajando Va bajando el poder Va bajando el poder Va bajando el poder Si tú supieras el poder Que hay en la alabanza Si tú supieras el poder Que hay en la alabanza Y en la alabanza el fuego Es dinamita y en la alabanza El fuego El dinamita, la alabanza, sube, 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 el fuego cae. Cae, 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 la alabanza, sube, 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 el fuego cae. Basta, alabanza, ya, la alabanza, sube, 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 el fuego cae. Cae, 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 si tú supieras el poder que hay en la alabanza. Y si tú supieras el poder que hay en la alabanza. Y si tú supieras el poder que hay en la alabanza y la alabanza. El fuego, el fuego, el fuego, el fuego, el dinamita, el fuego, el dinamita y la alabanza. Sube, 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 el fuego cae. Cae, 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 el poder de Dios quema, el poder de Dios liberta, el poder de Dios bautiza. El poder de Dios te toca, el poder de Dios te toca, el poder de Dios liberta. El poder de Dios te toca, el poder de Dios liberta. Su nombre. Aleluya, un poquito, un poquito nada más. ¿Por qué vamos a orar? Aleluya. Lo más importante. Hay poder en el nombre de Jesús. Yo soy loca, hermano, en Cristo. Porque a mí no me importa. Yo digo, que tenga la garganta. Aunque yo me vea afectada, yo sigo ahí, yo sigo ahí peleando. Pelea la batalla. Pelea la buena batalla. Sí, peleala. Peleala como buen soldado. Hay una lucha. Hay una lucha. Hay una lucha. Para que tú no camines. Pero ¿sabes qué? Camina. 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 Y marcha. Aleluya. Dile a mi pueblo que marche. Que marche. Aleluya. Marcha, pueblo. Aba, Shamaia. Qué lindo. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Oh, Jesús. Qué lindo, Dios. Qué lindo cuando nos presentamos ante tu presencia. Cuando nos depositamos en la rueda del alfarero. Cuando no importa, Padre, lo que veamos de frente. Vamos a buscar la palabra. Vamos al Salmo número 3. Con la bendición del Padre, Hijo, Espíritu Santo. El pueblo que está en victoria. Dice, amén. Gózate y alaba. Shabbat, shalom a todos. Descansen, Yeshua, Hamashia. Y que Dios bendiga al pueblo santo de Israel. Y donde quiera que haya un hermano judío. Porque aquí en el campo hay judío también. No se crea. Dios le bendiga. Shalom, shalom. Gloria a Dios. Aún en Puerto Rico. Sí, sí. Sí, hermano. Vamos a la palabra. El Salmo número 3. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Oración matutina. Confianza en Dios. Oración matutina de confianza en Dios. Es un Salmo del poeta dulce cantor David. Cuando huía delante de Asalón su hijo. Imagínese. Oh, gloria a Dios. Leemos con la bendición del Padre y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Oh, Jehová. ¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí. No hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Levántate, Jehová. Sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en las mejillas. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre su pueblo sea tu bendición. Amén, amén, amén. Gracias, Abba, por tu palabra. Oh, Señor, qué lindo, Señor, cuando venimos en gratitud. Gracias por la presencia del Espíritu Santo. Gracias por este altar y gracias por los que ya se van a reconciliar. Los que tú vas a tocar, los que tú vas a libertar, los que vas a sanar los cuerpos, los que vas a empezar a restaurar su mente, a renovar la mente. Gente que va a ser libre de toda atadura e inmoralidad, Padre. Gente que tú la vas a temecer por tu palabra. Porque tu palabra es vida, oh, Jehová. Y la salvación es para tu pueblo. En ti esperamos. Amén, amén. Dios les bendiga. Y Dios bendiga nuevamente a todas esas personas que me envían saludos, peticiones, poquito a poco. Aleluya. Quiero decirte que todos están en mi oración, que es lo más importante. Amén. Y que sigan hacia adelante en el nombre de Jesús, confiando. Aquí yo estoy para ayudarte y para servir. Todos lo hacemos con amor. Todo gratuito. Puedes ir a la comunidad. Allí dejo noticias, predicas, estudios, talleres. Te he enseñado a los que están nuevos. Aleluya. Que compren su libretita o haga una carpeta. Ponga los temas. Apunte. Porque hay muchas congregaciones que no se practican muchas cosas. El pastor no tiene conocimiento o no le gusta cierta práctica. Pero usted va a agarrar. Usted no se va a poner a contender con el líder. Usted va aprendiendo y usted agarra los beneficios en tu intimidad, en tu relación con Dios, en los secretos. Y sigues avanzando. Dios nos ha llamado a avanzar. Dios nos ha llamado a no detenernos. Y ¿sabe por qué hay muchos hermanos estancados? Bendito Dios. Hay muchos hermanos estancados porque lo único que saben es una prédica fariseísma que lo único que saben es hablar ropa, ropa, pintura y pantalón. Las tres P, más nada. Y la J, Jezabel. Mire, deje a esa mujer tranquila. Ella está muerta hace muchísimos años. Bendito Dios. Vamos para adelante. Gracias, Padre. Gracias por tu Hijo amado. Gracias por la creación, los animales, nuestras vidas, el aliento. Gracias, Dios, por todo, aún por los órganos, por todo lo que tú depositas y lo que tenemos, nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestro corazón, que te lo entregamos a ti, Dios mío. Queremos tener corazones limpios. Crea en nosotros, corazones limpios, piadosos, temerosos. Llénanos de tu bondad, de tu amor, de esa chalón, esa chalón, esa chalón. Que la paz, el brillo del eterno, mora en nosotros. Soltamos y entregamos en esta hora todo aquello que aqueja, Padre. Si es que hay algo, Padre, escudriñanos. Saca de nosotros, Padre. Seamos limpiados, seamos renovados. No sea un altar más, Padre. No sea un altar de oración más. Sea un altar que vivifique, que levante, que restaure al caído. Porque esa es la iglesia que tú quieres. Esa es la novia del coltero que tú vas a levantar. Aquella que lleva a los otros, que ve el soldado caído y le dice, no, 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 en el suelo no te vas. Te levanto, te levanto. Para que el pueblo ganara la batalla, había un hulo y un arón que sostenía en la mano del profeta Moisés. Aleluya. Y el pueblo ganaba la batalla. Y muchas veces lo que hace falta para nosotros obtener la victoria y la respuesta de Dios. Alguien que nos levante las manos. Porque muchas veces no está la misma fuerza. Porque llega la fatiga. Se me está yendo la voz, pero seguimos hacia adelante. Llega la fatiga. La fatiga espiritual. Llega el desánimo. Las pruebas. Llega el desierto. Y los desiertos son cuando tú te sientes rodeado de todo el mundo. Dios te está llevando en ese proceso. Dios está probando tu fe. Y no hay respuesta. No hay voz de Dios. No hay nada. Y ahí Él te va llevando. Hay momentos que vamos a pasar por piedras. Hay momentos que van a estar las espinas. Pero en la senda hay que seguir. Es como cuando tú entras al campo de batalla. Esas personas que les gustan los juegos electrónicos. Que les gusta jugar y se meten a los bosques. Yo no juego eso. Antes jugaba. Nintendo. Pero eso era... Uf. Ya ese viejo. Aleluya. Pero esas personas que están ahora con la tecnología. De estos playtations. De los Airbus. De todos estos juegos que salen. Y cuando usted entra. Entra en una dimensión. En lo espiritual. Entramos en la dimensión. Donde Dios nos establece. Hay momentos que Dios te va a subir de un nivel espiritual. Y para que tú llegues a esa capacidad. Y no te quedes como un niño. Porque no podemos. Hay gente que se queda toda su vida. En el Evangelio. Ahí. Dando vueltas en el mismo círculo. O como un niño. Pero hay otros que van yendo. Elevado. 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 Y mientras más el Señor te suba. Y no es que Dios tenga nenes lindos. Es que de acuerdo a la relación de la persona. Hay gente que dice. Bueno yo me conformo con él el domingo a la iglesia. O sábado. Y ya. Y más en este tiempo. Que hay un problema. Que la... Mucha gente está ciega. Pero yo lo tengo que decir. Antes los servicios eran siete días. A la semana. Y hoy en día. Lo que hay es tres días. Empezaron por tres. Ya van por dos. Y ya a veces por uno. Deje de comer. Que su esposa no le cocine los siete días. O que su esposa le cocine más que un día. A menos que usted esté en ayuno. Pero dígame a mí si usted no está en ayuno. Y usted llegue. Llega molido del trabajo. Pero no vas a comer. No vas a comer. Qué peligro hay. Así están las iglesias. Los hospitales deben estar abiertos. Si usted se enferma. Y usted necesita ir a la sala de emergencia. Verdad que la sala de emergencia está abierta 24-7. ¿Qué pasa con los hospitales de la alma? La gente no ha entendido que el templo no es una exhibición de traje, de falda larga y de corbata y de gente que está bien bonita, peinada, planchado, esos pelos estirados. No, no, no. Que no es malo. Pero estamos como si fuera una pasarela de moda. Y la gente pendiente que si la cartera, que si esto, y dónde está la meta de irnos para el reino de los cielos. De limpiarnos, de ayudar, de predicar a la vida. De que si llega un endemoniado, una prostituta, lo que sea, necesidad, ¿cómo lo vas a recibir? Déjeme decirle que para el año 2017, en el campo de batalla. Digo campo de batalla porque donde yo estaba era un campo de batalla. Era un campo de batalla. Estaba en la congregación, el local que tenía alquilado, botánica, frente a un churis, en la misma ahí, al lado, la prostitución, droga, botánicas y rodeado de hechiceros. Estaban en un campo de guerra. Y me tiraban brujos. Sí, 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 tiraban, claro. Los trabajos, llegabas, llegabas y encontrabas el trabajito. Animales muertos. Frente a la puerta de la puerta de la iglesia. Vivía detrás de paleros. Mi casa ahí pega, pega. Alquilaba. En ese tiempo. Me tiraban trabajo. Sí. Amarres todo con su nudito, con su sequedad. ¿Y qué pasó? ¿Cómo te diste cuenta, hermana? Porque yo empecé a sentirlo en lo espiritual. ¿Y qué pasa? Yo dije, espérate. Yo siento que a mí me están haciendo un trabajo. Y sabía para qué. Porque ya el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo. Te va a hablar. Te va a conducir. Yo dije, espérate que yo. Y fui vuelta a la casa. Y justamente donde queda mi cuarto. Un trabajito. Con caracoles, con amarre. Bueno, cuánta porquería. Para secar. Para que dejes de orar. Sí, hermano. Yo he vivido todo eso. Me tiraban cocos. Frente a la puerta. Me tiraban gallinas muertas. Trabajo de todas clases. Vivía rodeado de brujas. Me atacaban los brujos fuertemente. Con todo eso yo llevo lidiando. Años. Entró en la iglesia una bruja infiltrada. Pero el Espíritu Santo. Que todo lo muestra. Me dio discernimiento. Y Dios sabía que era bruja. Nadie se dio cuenta. Ella me dijo, yo te observo. Tú buscas de Dios en espíritu. En verdad. Yo te estoy observando. La bruja no vino vestida de bruja. Parecía más cristiana. Yo me atavio. Yo me pinto el pelo, hermano. Yo me maquillo. Aunque usted no me ve maquillada ahora. Yo no me maquillo todo el tiempo porque ese no es mi ídolo. Pero si me maquillo. Y me peino. Y me unto perfume. ¿Me está escuchando? Y esa bruja me dijo eso. Y un día se atrevió como una serpiente a hablarme aquí. Y quería saber dónde yo vivía. Y el diablo se lo dijo. Y estaba buscándome. Porque se lo dijo a medias. ¿Por qué? Porque cuando ella estaba tirando un brujo. Y haciendo el ritual que ellos hacen. Los movimientos y las danzas del mismo infierno. Que estaba haciendo. Y todos los movimientos y la invocación adorando al diablo. Da la casualidad que Dios es tan bueno. Que ella estaba tirándole un chanchu. A una congregación grande. Y yo le dije a mi esposo. Oye. Pasa por ahí. Y lo menos que ella esperaba. Era que la bruja estaba allí tirándole un brujo. Y la iglesia estaba cerrada. Ese día no había inculto. Y yo empecé a anularla. Reprenderla. Cancelar todo trabajo. Sí hermano. Sí. Los brujos tiran trabajo a los creyentes. A las congregaciones. Sí. Maldicen en lugares altos. Ponen muchos hielos. Ponen las siete iglesias de Apocalipsis. Sí. Sí. Y empiezan a tirar los siete. Tiran hielo. Y empiezan a maldecir las siete iglesias que aparecen en Apocalipsis. Sí. Sí. Hacen esos ritos. Le tiran mucho hielo para que la iglesia no ore. Se enfríe. Se duerma. Sí hermano. Le tiran trabajo a los creyentes. Hacen fuerza. Se transforman. Se transfiguran en animales. En personas. Sí. Usted ha visto la bruja de Halloween. Esa bien fea. Sí. Eso existe. Es verdad. Y las escobas esas. Todo eso sí es realidad hermano. Sí. Todas esas experiencias las he tenido. Muchas. Sí. Que la gente va a hablar. Que van a los cementerios. Bregan con muertos. Y tiran. Sí. Todo eso me lo hicieron. Vivir rodeado de personas. A la misma vez. Tres personas. Uno estaba invocando a los muertos. Otros tenían un altar preparado para mí. Otros. Mira hermano. Eso. Eso yo lo viví. Y lo más terrible. Que no solamente me lo mostró a mí. Y que era una realidad. Que esas personas estaban en eso. Si no. Que se manifestaron los demonios en esas personas. No soportaban mi presencia. Y mis hijos. Especialmente uno. De ellos. Dios le dio lo mismo a visión. Siendo pequeñitos. Siendo pequeñitos. Lo mismo que el Señor. Me está mostrando. Cómo me tiraron. Me dieron un apartamento. Que nadie quería entrar. Nadie soportaba. Eran de gente. Que hacían sacrificio. Allí el cuarto. Hacían sacrificio. Los trabajos estaban. Los libros estaban. Me dejaron todo eso. Yo tuve que bregar. Sacar. Todas esas cosas. Así me lo entregaron. La gente que entraban ahí. Se volvían locas. La gente me miraba. Me observaba. Esperaban que yo tuviera miedo. Entrarle a vivir en ese apartamento. Porque me lo dejaron. Con todos los trabajos. Las estátulas. Porquerías. Mataban gallinas. Habían jaulas. Conejos. De todo. Sí, hermana. Todo eso tú has vivido. Sí. He visto. He tenido mucha guerra espiritual. Sí. Lo veo claramente. Con mis ojos. Así como te veo de frente. Sé cuando la persona va a morir. Sé cuando la muerte está detrás de esa persona. Eso lo huelo. Lo apercibo. Sí. Sí. Todo eso. Sí. Yo no sé por qué yo estoy diciendo eso. Pero hay una guerra espiritual. Hay una guerra en contra de los pastores. Y en contra de la iglesia. Entraron dos. Brujas infiltradas. Jóvenes. En una congregación. Que fui. Y el señor. Rápido me puso. Hay dos brujas. Míralas. Obsérvalas. Las observé. Callada. Se lo digo a mi esposo. A ver lo que se manifiesta. El líder tiene que estar alerta. Muy. Más vestida que de coro que yo. Nada te había dado. No vienen. Ellos saben. Parecían evangélicas de verdad. Y ustedes. Ay muchachos. Es una jovencita evangélica. Si tú no tienes discernimiento. El diablo. Te engaña. O esa jovencita. Y la otra. También joven. Dos enviadas. El señor me lo mostró. Dios confirma. Levantó una mujer. Ay. Y la desenmascaró. El espíritu santo. La desenmascaró. Porque se estaba pegando. A la pastora. Vino. A estorbar. A ver. A maldecir. La pastora no se había dado cuenta. Otro día. Llega otra. Yo le digo. Pastora. Usted tiene que tener cuidado. Estamos en un servicio de oración. Y. Veo la pastora. Como que no tenía la fuerza. Y hay una dama. Ya me dijo. Hay una mujer que fue a visitarme. Y yo le digo. Tenga cuidado. No todo el mundo puede entrar a su casa. Los brujos la están zarandeando. Y ella me escuchó. Pero. La mujer. Llegó al templo. Y ella no me había dicho ni quién era. Y yo no la conocía. Esa mujer era una mujer joven también. Y esa mujer. Pasó al frente. Para que la pastora orara por ella. ¿Qué pasa? Yo veía que la pastora no podía. Yo veía que la pastora no podía. Yo veía que la pastora no tenía la fuerza. Yo dije. Me levanté. Porque yo veía. Nadie. Nadie. Nadie se atrevía a meter mano. Yo dije. Bueno señor. Tú sabes que yo me pinto. Tú sabes que yo me arreglo. Yo siempre. A mí no me daban parte. Si yo me. Por los atavios. No te decían que estabas en disciplina. Para ese tiempo. Estoy hablando de años. Que todavía yo no estaba pastoreando. Entonces. Yo veía la pastora así. Yo me encomendé al señor. Me levanté. Yo dije. Bueno yo la voy a ayudar. Cuando yo ayudé a la pastora. Ella me dejó. A mí. En la administración. Con ella. Esa mujer. Cayó para el suelo. Y empezaron. Empezaba a arrugarse. Yo sabía. La boca. Esta. Esto. Colmillos hermanos. Se le pusieron. Tenemos que estar preparados. Hay una lucha espiritual. Y hay gente. Que en sus congregaciones. Ni creen en el uso del aceite. No creen en la reprensión. No creen en el diablo. No creen en el demonio. No creen en el espíritu santo. No creen en muchas cosas. No creen en la reprensión. No creen en la reprensión. No creen en la reprensión. pero son sinagogas de satanás y están mezclando cosas y entrando al ocultismo y mezclando la salud con el ocultismo mezclando costa y ya no creen ni arrebatamiento en espíritu santo no danza no hablan lengua no hacen nada ahora no creen en nada y están entrando aún en ateísmo mezclando un poquito de todo tienen una mogolla tengan mucho cuidado con muchos grupos que están haciéndose exclusivamente en privado para que nadie entre escuchen las cosas que están llevándose a multitudes así como hay gente predicando falsos pastos y decretos y dinero que ya eso están de ser más caro porque eso se notan están estos grupitos que están entrando y están también lo que están predicando fariseísmo también profundamente mire la iglesia está la novia del cordero está para predicar el evangelio que es la palabra desde génesis apocalipsis yo respeto si la persona quiere ser una iglesia conservadora quieren identificarse porque son los que van a saltar y la congregación van a usar manto van a usar este este cierta cosa gorro lo que sea este vamos al falda eso del dogma que pone el hombre pero usted no puede ponerlo como un mandamiento que es necesario que la mujer tenga la falda hasta allá abajo que no la puede tener debajo de la rodilla así que todo eso hay que trabajarlo bueno vamos a entrar a la tarde oración ya yo no sé por qué traje este testimonio si alguien le va a edificar recibelo en el nombre de jesús pero vamos a envolvernos lo que es más importante la oración padre venimos ante tu presencia damos gratitud cúbrenos con tu palabra y con la sangre de jamás chía gracias por la presencia de tu espíritu santo fortalecenos resistir al diablo dice tu palabra y de vosotros huirá en el nombre de jesús padre visítanos de manera especial en esta hora padre nos ponemos en la rueda del alfarero padre te pedimos padre que tu voluntad sea con nosotros padre que seamos envueltos en ti padre que seamos renovados que se usted limpiando vuestros corazones vuestra mente vuestra alma que quites toda queja padre nos presentamos delante de ti oh jehová oh padre guárdanos de los adversarios padre porque muchos son los que se levantan en contra de tu pueblo en contra de mí en contra de tu casa en contra de tu casa de la iglesia de la lavada de la novia del cordero muchos son los que dicen de nosotros no hay salvación no hay esperanza mira los enemigos de la iglesia mira los que se levantan en contra de tus pequeñitos más tú ya güeres nuestra escuda alrededor padre amado padre pon un muro alrededor de nosotros pon un muro de fuego alrededor de mi casa pon un muro alrededor de fuego sobre mis hermanos pon un muro alrededor de fuego sobre mi vida y envía ángeles al servicio que tu check-in esté sobre mi cabeza así ya hue como el pastor de pastores unge mi cabeza baja la batalla oh gloria a dios aleluya gracias padre gracias por la presencia de tu espíritu santo oh gloria a dios aleja los burladores de nosotros ayúdanos a perseverar gracias padre tú has puesto un escudero tú has puesto protección tú has puesto cerco padre o ya hue dios mío clamamos a ti padre responde nuestro clamor padre desde las alturas invocamos dice que aún no está la palabra y tú conoces padre de que estamos faltos gracias padre porque tú cuidaste nuestro apostar y nuestro levantar cuidaste vuestras almas y despertamos jehová porque tú nos sustentaste gracias padre líbranos de los diez mil millares de gente de perseguidores de enemigos ocultos padre levántate ya hueé sálvanos por amor a tu nombre porque no descansa no descansa el que pelea el león de la tribu de judá porque tú heriste a todos a todos a todos los que se levantan túrbalos como torbellino deriva los altares deriva los altares en contra de tu pueblo los paños los conjuros las velas los polvos que tiran todo trabajo padre diferentes ramas hay pero invocan al amo de maldad señora las tinieblas señor padre cúbrenos levántate con poder los ríos vas sálvanos dios mío porque tú heriste todos mis enemigos en la vejilla los dientes de los perversos quebrantaste la salvación es de jehová sobre nuestro pueblo sea la bendición gracias padre y charaba cama la bastama una mamá shenda la vacía la bastaya gracias por el poder de tu espíritu santo ayúdanos a habitar bajo la sombra del chaday en esta hora este altar bajo vas vas a ser bajo el tema aleluya autoestima autoestima aleluya gloria a dios o poderoso dios grande y temible eres poderoso el autoestima bendito el que vive para siempre bendito el que nos redime bendito el que nos levanta bendito el que nos fortalece o la roca de la roca es cristo hermano la roca es cristo a bashen dalaba samalí bashamaya envuélvete en la adoración alabanzas a ti aleluya o gloria gloria el que vive para siempre bendita presencia que se rompan las cadenas que se rompan toda ligadura estás aquí papá estás aquí padre estás aquí abba 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 es mi abba padre es mi abba padre abba soja liba shama la vasaya o padre nos presentamos ante tu presencia padre santo bendito amor rey del universo gracias por la salvación gracias por tu hijo amado gracias por nuestras vidas gracias por las sagradas escrituras gracias por las almas que estás salvando gracias por los pastores que se guardan para ti gracias por los evangelistas que se guardan para ti gracias por aquellos que siguen peleando la batalla que tú le dan la firmeza y la fuerza o padre ayúdanos a resistir a pelear padre pelea la buena batalla y echarle mano a la vida eterna que peleemos esta batalla de la fe que no es con puño ni patada ni con gritos ni con palabras oeste es de rodillas clamando el padre es vigilante jorando congregante recibiendo estudiando la palabra es envolverse en el manto en el manto de la obediencia en esta relación con el eterno gracias padre en este altar bajo el tema autoestima autoestima hay muchas mujeres y hombres niños jóvenes que están siendo pasando por bullying pasando por burla pasando por rechazo aún el pueblo de dios está siendo marginado tu pueblo que muchos se burlan hay mucho burlador de los que hablan en lengua hay muchos burladores porque ellos están muertos apagados no tienen el espíritu santo la presencia de dios no está sobre ellos hay burladores que se burlan del creyente mira mira como mira cantando un coro mira cómo se sacude mira cómo habla lengua mira 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 y la gente está burlándose hay 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 lo que le espera el burlador hay de aquel que se burla del creyente hay aquel que no teme a la palabra de dios aquellos que se levantan como enemigos como perseguidores padre gracias por amor a tu nombre gracias en esta hora pero tú nos habla de la autoestima hay mujeres que se sienten menos preciada en su hogar el matrimonio el esposo la esposa hay gente que está pasando por el momento de dificultad hay matrimonios que están pasando por una autoestima baja hay gente en la congregación que el pastor tiene excepción de personas y ellos se sienten menos preciados aunque no lo expresan gracias padre porque tú vas a levantar la autoestima de mis hermanos tú vas a levantarlos en esta hora y si te quieres reconciliar renovar tu voto y decir yo me levanto en el nombre de jesús no es con mi fuerza es con el poder del santo espíritu la presencia de dios basta conmigo y lo basta conmigo como poderoso gigante yo veré la victoria yo camino hacia las promesas dios está conmigo dios va a hacer algo dios va a romper me va a renovar me va a transformar pero yo voy a ser libre en el nombre de jesús gracias padre en esta hora nos presentamos delante de ti hemos cantado hemos dado testimonio tú te has glorificado has hecho como tú quieras padre si hay alguien que va a ser ministrado por el poder de tu palabra señor sabemos que los enemigos no prevalecen padre al santo por más que hagan por más cosas que hagan o vas a la vaca ya la vasaya o poderoso o gloria a dios mi alma adora el que vive o santo 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 me trajo a memoria el señor trabajo más que me habían hecho trabajo de parejas y amarre también y una cabeza de cerdo podrida una cosa asquerosa que tiraron frente a la puerta de mi casa todo eso ha estado batallando todo esto hemos estado batallando por años de diferentes ámbitos espiritual físico de todo es tanta guerra que hemos tenido y he podido decir hasta aquí dios me ha ayudado todo ha sido mi fortaleza porque él es mi refugio o vas a la vaca ya la vasaya y él me ha dicho yo estoy contigo no temas él me ha dicho te voy a enseñar con lo que estás batallando especialmente en las madrugadas el señor le muestra habla te dice de verdad que dios maravilloso cuando te tiras de rodillas cuando él quiere decirte con lo que estás batallando cuando quiere mostrarte él hace como quiera aleluya él me dijo túmbale la cabeza este gigante así como david tumbó la cabeza golea así me lo habló en voz audible precioso jeremías 31 3 aleluya hace mucho tiempo se me apareció el señor y me dijo con amor eterno te amado por eso te sigo con fidelidad padre mira aquellos que están batallando con su autoestima mira como tú le hablas por medio del profeta jeremías capítulo 31 verso 3 hace mucho tiempo se me apareció el señor y me dijo con amor eterno te amado por eso te sigo con fidelidad gracias padre es que no hay amor tan puro como el de jesús es que no hay amor tan real como el de dios porque el amor de terrenales fingido tienen una fecha supuestamente que ese es el amor pero sabemos que es inmoralidad lo que se practica es herejía fornicación y todo tipo de aberración esa fecha de 14 de febrero donde la gente dice no ese es el día del amor que amor de la fornicación del maltrato del adulterio de adorar a demonios busque la historia estudie gloria a dios mateos capítulo 10 verso 29 y verso 31 no se venden dos gorriones por una monedita sin embargo ni uno de ellos caerá a la tierra sin que los permita el padre y él tiene contados ustedes los cabellos de la cabeza así que no tengan miedo ustedes porque valen más que muchos gorriones mire fíjese claramente como el señor no está hablando bajo el tema autoestima o podemos el cuidado que aún nosotros nosotros tú no sabes los cabellos que tú tienes en la cabeza ahí tú no sabes porque yo no sé pero el señor conoce el señor tiene cuidado de nosotros más de lo que nosotros pensamos isaías 43 4 a cambio de ti entregaré hombres a cambio de tu vida entregaré pueblos porque yo te amo y eres tú y ante mi ojo fuiste precioso digno y honra esta palabra me trajo memoria cuando el señor me sostuvo y me trajo a la cuerda del alfarero esto fue promesa notoria a mi vida vachanda la vasalla el señor pelea el señor nos guarda el señor preserva nuestras vidas cuántas veces tuviste la muerte cara a cara yo la vi muchas veces hermano el diablo a mí me odiaba desde mi niñez desde mi niñez comenzó a marcar mi vida desde mi niñez desde que yo tengo conocimiento y recuerdo muchas cosas aún aún de mi niñez como los demonios como el diablo señor reprende enviaba me daba órdenes como me arruñaban los demonios a vachanda la vasalla y la vacota era vachanda la vasalla como los zapatos volaban en el aire produciendo violencia enojos como por poco muero electrocutada como desde niña me cayó un gavetero encima de esos de antes como tantos eventos desde mi niñez comenzaron con gran furia y tabashanda la vasalla isaías 43 4 a cambio de ti entregaré hombres a cambio de ti entregaré pueblos porque yo te amo mire lo que te dice el señor sube ese autoestima porque yo te amo y eres ante mi ojos precioso y digno de honra si no te han dicho lo preciosa lo precioso que eres el amado te lo dice el amado mío yeshua yeshua el que nos sostiene el que nos levanta el que nos fortalece el que te sigue diciendo sigue hacia adelante porque yo estoy contigo sigue limpiándote sigue reparando el altar sigue renovándote porque yo estoy contigo aunque tú no ves nada aunque tú dices que la respuesta se está haciendo difícil aunque tú digas lo que diga dios está ahí obrando dios se está manifestando dios está ministrando dios está ayudándonos dios nos fortalece bendito dios aleluya salmos 100 verso 3 reconozcan al señor que dios él nos hizo y somos suyos somos su pueblo y ovejas de su prado ese es el autoestima que el creyente tiene que quedarse padre confiamos en estas promesas como tú le dijiste el profeta o hace mucho tiempo se me apareció el señor y me dijo con amor eterno te amado por eso te sigo con fidelidad ayúdanos a perseverar porque tú nos has amado con amor eterno nos ha renovado y has tenido misericordia y no nos ha pagado conforme nuestras malas acciones gracias padre porque bateos 10 10 verso 29 y 21 dice que no se venden dos coriones por una monedita sin embargo ni uno de ellos caerá a ti sino dios mío que tú permites al padre y él tiene contados ustedes aún los cabellos de la cabeza así que no tenemos miedo padre porque ustedes valen más que muchos coriones padre nosotros tenemos un valor muy importante por eso tú entregaste a yeshua como sacrificio vivo gracias por tu misericordia tus bondades tenemos acceso el padre en el nombre de su hijo amado yeshua jamashí el poderoso el santo de israel gracias padre hijo espíritu santo gracias por la salvación gracias padre isaías capítulo 43 verso 4 a cambio padre tú nos entregaste dios mío nos ha entregado hombres pueblo porque tú nos has amado padre tú nos has cuidado padre amado porque tú dices en tu palabra en isaías 43 4 a cambio de ti entregaré hombre a cambio de tu vida entregaré pueblo porque te amo y ante mí él eres precioso y digno de honra gracias porque ante tu presencia somos hermosas hermosos porque tú no tienes nenes lindos porque tú no tienes asesión de personas porque somos lo más importante tu creación porque tú entregaste tu vida por nosotros gracias padre porque tú nos redime gracias porque somos lo más importante que tú nos estás invitando a que limpiamos nuestras vestiduras a que nos atrabiemos de lino fino porque nos quieres invitar gratuito a la mansión celestial que no hay castillo ni rey en esta tierra que te invite pero allá en el cielo hay un castillo hay un palacio celestial hay un lugar donde nos guarde completa paz hay unas vestiduras blancas allí hay gozo no hay enfermedad no hay que hacerse cirugía no hay que ir al doctor porque allí no habrá enfermedad allí no hay que irse a ser votos ni ni cosas de tantos embelecos que hay hoy en día para supuestamente y qué belleza allá vamos a ser todos preciosos cada vez más y estamos invitados a una boda a una boda a una mesa a aire donde vamos a comer una comida celestial que no hay en esta tierra porque allá va a ser humana un manjar donde el mejor chef está aleluya no hay chef en esta tierra allá a las copas de oro en las mesas precio en esa mesa larga preciosa donde habrán corona donde habrán premaciones nos están invitando ese lugar mire mire cuánto dios nos ama es el autoestima que tú tienes que agarrar en esta hora padre gracias porque el salmo 100 verso 3 dice que reconozcamos señor que tú eres dios que no existe que somos tuyo que somos tu pueblo que somos ovejas de tu prado gracias por tu misericordia gracias por tus bondades gracias por tu fidelidad gracias padre salmo 139 verso 13 verso 14 tú creaste tú creaste tú me creaste padre gracias porque tú me creaste tú me creaste mis extrañas me formaste en el vientre de mi madre te alabo porque soy creación admirable tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien gracias por nuestras madres gracias porque tú escogiste sus vientres gracias porque tú las usaste padre estas guerreras que han marchado que han peleado que muchas veces se han sentido solas que han creado sus hijos que a lo mejor no fueron las mejores madres no vinieron con un manual de perfección hicieron lo que pudieron padre o vivían una vida desordenada una vida de espaldas rebelde a ti pero fueron fueron las elegidas fueron las que tú depositaste fueron fueron las que a ti te plació gracias por nuestras madres aunque haya mucho que diga mi madre yo no quiero saber de mi madre porque mi madre me abandonó suelta eso olvídate te abandonó tu madre pero el rey de reyes no te abandonó porque dice que aunque tu madre y tus padres te dejarán con todos y obates recogerá yo sé que hay muchos traumas yo sé que hay mucho dolor yo sé que hay rincón hay muchas cosas por eso es que tú tienes que vamos a soltar eso renovar la mente renovar para que tú sea libre de esa prisión porque tú eres el que te estás encarcelando o padre no haya raíces de amargura no haya odio no haya rincón no hay ganada gracias padre por nuestras madres nuestros padres terrenales gracias padre que aunque yo no tengo mi papá físicamente tengo el padre de padre ese no me falla el único haba el único haba y verdadero porque mi papi terrenal aleluya ya mora y descansa en la presencia del eterno gracias padre como dice el profeta isaías capítulo 49 verso 15 y 16 puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz aún cuando ella se olvidara mire lo que te dice sube su autoestima dice que yo no te olvidaré grabada te llevo en mi palma de mi mano y tu muro siempre tengo presente padre cubre vuestra cabeza padre reprende al diablo y los demonios en el nombre de jesús padre cubre nuestra cabeza de la cabeza a los pies cúbrenos por amor a tu nombre reprende al diablo y todas saetas del mismo infierno limpia dios mío toda atmósfera padre atando al hombre fuerte todo espíritu inmundo toda lanza y toda esa etis pestilencia que vuele de día dios mío caerán mil y diez mil a mi diestra más a mí no llegan en el nombre de jesús amashia me cubro con tu palabra bajo la sombra del chaday que la esquina de jesús amashia esté en esta hora sobre mi casa sobre mi vida sobre este altar padre en esta hora te doy gracias por el poder de tu presencia efesios capítulo 1 verso 5 y verso 6 nos predestinamos para ser adoptados como hijos suyos por medio de jesucristo jesús el buen propósito su voluntad para el avance de su gloria gracias nos concedió por su amado gracias padre gracias por tu hijo amado por la salvación y redención gracias porque nuestro autoestima está bajo tus manos gracias porque tú eres precioso gracias padre presentamos vuestra vida el matrimonio los hijos los nietos los que están enfermos los que están de boda los que están de luto los que están pasando mucha tristeza con trauma depresión a causa de muchos traumas de golpe libera sana repara la mente los corazones de aquellos que están en cautiverio mira los que están sufriendo mira lo que están en la obra misionera mira los ministerios que aparecen en las sagradas escrituras mira los hombres de dios que se han levantado para este tiempo peleando la buena batalla mira los líderes que se están humillando delante de tu presencia mira los mensajeros que se guardan para ti dios mío mira los predicadores que están viajando por el mundo entero mira los que están en las amazonas mira los que están en esas tribus mira los que están entrando a países no alcanzado llevando tu palabra padre mira los evangelistas mundiales señor los que están viajando para aquí por allá padre mira los que están siendo usados en milagro en prodigio mira las campañas los cultos los hombres de dios los jóvenes que tú has levantado los ministerios que se han levantado para este tiempo sigue levantando mira cada servicio cada hermano el cuerpo de cristo cada ministerio este los artistas que ha sacado del mundo secular y hoy están predicando tu palabra mira los hombres de la mujer de dios el joven de dios el niño de dios mira los ministerios que tú has levantado te doy gracias por el mover de tu espíritu santo te doy gracias por los que están en este canal mira si hay algún infiltrado padre tú valo como torbellino se arrepiente se convierte lo saca padre al hechicero el perverso el palero aquel que necesita salvación o se arrepiente se humilla y confiesa a cristo y es libre en el nombre de jesús o lo sacas tu padre porque tú eres quien pelea por tus niños tú eres quien pelea por la niña de tu ojo por tu pueblo por tus pequeñitos hay de aquel que se meta con un pequeñito del señor hay de aquel que se levante con la iglesia porque la alma de nuestra milicia son poderosas en dios para derivar toda fortaleza gracias padre mira la viuda los extranjeros el pobre el abatido los que están llorando los que están gimiendo los que están pasando muchos eventos padre ayúdalos por amor a tu nombre mira las siete iglesias mira las siete iglesias que habla apocalipsis padre presentamos las siete iglesias padre que todo conjuro hielo padre dios mío no prospere padre en aquellos lugares que están invocando que son lugares padre fuertes padre fuertes padre fuertes padre pero más fuerte eres tú porque tú eres el león de la tribu de judá y tú te puedes meter en esos lugares alto jesús y tú puedes destruir y cambiar los corazones también y derivar todo al tal aleluya aleluya padre aviva el fuego sobre éfeso aviva el fuego y pon el amor en cada uno de nosotros como creyentes aviva el fuego sobre esmigna padre ayúdanos a permanecer padre amado ayúdanos padre a no temer y perseverar hasta el fin aviva el fuego sobre pergamos ayúdanos señor a mantenerlo fiel y a limpiarnos avívanos avívanos padre quita toda doctrina de demonios ayúdanos a permanecer en el nombre de jesús se ha arreprendido y atado todo aquello que no sea tuyo aviva el fuego sobre ti a tira padre aleluya endereza aleluya aquello que haya que enderezar aviva el fuego ayúdanos a mantenernos fiel bajo la alunción del espíritu santo aviva el fuego sobre sal de y padre ponga un despertar y el que venciere tú le has prometido que será vestido de vestidura blanca y tú no borrarás el nombre del libro de la vida y confesará su nombre delante de mi padre y delante sus ángeles padre tú tienes promesa lo que el espíritu hable lo que tiene el que tiene oído oiga lo que el espíritu habla la iglesia aviva el fuego aviva el fuego aviva el fuego aviva el fuego en vuestra vida fuego del espíritu santo tú haces ministro de fuego tú haces ministro de fuego mira la iglesia filadelfia aquella que va a ser librada aquella que va a ser librada aquella que va a ser librada mira aquellos que se levantan diciendo que son judíos y son sinagogas de satanás como dice apocalipsis capítulo 3 verso 9 aquí yo entrego en la sinagoga satanás a los que dicen ser judíos y no lo son sino que mienten y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te amado mira los falsos que dicen llamarse judíos y no lo son mira los burladores que se han levantado mira lo que están mezclando religiones para atrapar y llevar a muchos creyentes al cautiverio porque muchas personas están sedientes y dice yo quiero conocer la verdad cuál es la verdad que me hace libre la palabra de dios desde génesis hasta apocalipsis ninguna religión salva pero si la palabra habla de alguna religión y la religión es ayudar a la viuda huérfano extranjero es nuestro deber como creyentes pero la palabra desde génesis hasta apocalipsis jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene el padre sino a través de jesucristo padre aviva el fuego aviva el fuego sobre filadelfia aviva el fuego sobre la odisea las siete iglesias padre que le tiran trabajo que la maldice que ponen hielo que la quieren enfriar que nos quieren dormir padre pelea 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 como el león de la tribu de judá pelea por nuestras vidas pelea por nuestras almas guárdanos de los perversos deriva altares deriva a los padres destruye los conjuros las invocaciones los paños las velas los altares los demonios las estatuas que se apoderan de esos imágenes padre pero primeramente buscan cuerpo usan gente cautiva guárdanos padre de todo demonio toda malicia cúbrenos padre cubre nuestras casas con un muro alrededor de fuego sobre vuestras vidas como un muro alrededor de fuego sobre vuestros hogares como un muro alrededor de fuego cubriendo en los padres que el ángel de yahweh acampe que venga la protección envía ángeles peleando por nosotros con espadas ambainadas líbranos padre del palero del hechicero del brujo del satanista del lucifiano padre amado de todo aquel que invoca las tinieblas padre de todo aquel que trabaja para la oscuridad de todos aquellos que se infiltran enemigos de dios padre líbranos padre del perverso líbranos del ábaro líbranos del burlador mantendo firme buscando tu presencia mantendos en la fe lemuna de tu palabra romanos 19 romanos 10 10 dice que si confesaron y queremos aleluya con nuestra boca confesamos y con nuestro corazón creemos que jesús se levantó entre los muertos seremos salvos porque con el corazón se cree pero con la boca se confiesa para justicia en esta hora si te quieres reconciliar reconcíliate con el señor gracias porque tú nos fortalece gracias dios porque tú eres nuestro amparo nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones gracias porque la gloria postrera será mayor que la primera gracias por el nuevo comienzo gracias porque tú levanta la autoestima de mis hermanos y de mi vida y de cada uno porque cada uno necesitamos reparar el altar soltamos las cargas quitamos todo lo que impide mira las peticiones padre mira las necesidades de tu pueblo tú conoces de que está falto padre imparte en cada uno de nosotros entregamos la mente el corazón las emociones los ojos la vista el alma cuerpo y espíritu la boca la lengua los oídos para que no nos corrompamos la mano padre nuestros ojos todo vuestro ser pero sobre todo el corazón padre quita las inmundicias quita las obras de la carne porque es el campo de batalla fuerte y ahí es que sube todo señor ayúdanos a perseverar ayúdanos el limpiado mira los pastores señor mira lo que están predicando en la radio y la televisor mira los campos misioneros mira lo que están llorando y miendo intercediendo en vigilia en ayuno los servicios la campaña a los cultos mira padre la juventud la niñez que está siendo violentada padre en tantas moralidades en tantos libros en tantos programas en tanto juego de ocultismo o de inmoralidad padre turbando padre aún la identidad de ellos que están robándole la identidad y turbando los padres desde su niñez niños que ya sus padres los están dedicando a las tinieblas padre mira los secuestros mira esta fiesta pagana que ya están comenzando desaparición de niños violaciones y tantas cosas mira lo que está pasando en el mundo entero mira lo que se promueve mira la corrupción mira la maldad dios mío mira como la maldad bunda pero tus ojos atalayan la tierra mira los líderes de este mundo mira los enemigos padre los enemigos tuyos los enemigos de tu pueblo los que se burlan de la iglesia págale conforme a sus obras págale conforme a tus obras porque tú eres dios de justicia padre y tu palabra dice padre que el malo no prosperará aleluya más el justo más el justo tú lo tienes en tus manos estamos esculpidos en el hueco de tus manos líbranos del burlador líbranos del perverso que se arrepientan y se humillen padre porque lo que le espera es feo padre si no se arrepiente padre empieza a libertar la gente que está bajo esa creencia porque eso fue lo que aprendieron de sus padres porque fueron dedicados porque fueron crecieron con esos rituales de acuerdo el país padre que vive mira lo que están en panamá en venezuela en haití que es la q en haití y áfrica que es la cuna de estos primer lugar en áfrica luego es haití mira cuba padre santo mira cómo abundan todos estos países en alto rango padre de la brujería de hechicería la brujería que existe en nueva york es como tal todo esto de halloween el satanismo todo esto abundado ha crecido padre santo o señor mira todo lo que se promueve en los templos que han hecho con libertad escuelas que han hecho libertad padre donde están los satanistas todo esto que se está promoviendo si tú quieres libertar alguna persona sacarlo de este mundo si tú quieres libertar la prostituta si tú quieres libertar bailarina de tubo si tú quieres libertar padre amado aquellas mujeres que están en inmoralidades si tú quieres libertar a muchas personas cautivas si tú quieres libertar a personas que están en confusión de su identidad padre amado si tú quieres libertar a aquellos que están en prácticas abominables señor si tú quieres libertar al que quieras libertar tú lo haces, porque tú eres Dios, porque tú viniste a salvar lo que se había perdido oh Señor, clamamos por la alma, porque el deber de la iglesia es que la alma sea libre, que tú rescates de los campos de todo país de toda lengua, tribunación, oramos por los presos, para que tú le des la fortaleza a aquellos confinados que te están sirviendo, mujeres y hombres, pero mira los que están rebeldes, los que están atados, poseídos por las tinieblas métete en muchas mentes, empieza a ministrar, empieza a romper cadenas, levanta las manos de muchos, mira los que tienen que hacer los tribunales mira las madres que están clamando justicia, padre desesperado mira la violencia, la corrupción en vuestro país, mira lo que estamos viendo, que el que tiene dinero sale fortalecido y el pobre padre amado, está pasando tristemente, mira Dios mío los presos, mira Jensen allí en la cárcel, obra con este joven Señor, trata con él, padre, tú lo conoces, tú lo formaste desde el vientre de su madre, desde antes de la fundación padre, úsalo como un instrumento y sépáralo para ti en el nombre de Jesús gracias porque estuvimos orando muchos años por un preso fielmente y tú lo sacaste padre, ya salió, padre de la cárcel federal la gloria es tuya, gracias por lo que tú sigues haciendo, gracias padre por la liberación de la alma gracias padre porque en ti esperamos gracias por tu presencia y tu misericordia gracias por aquellos que tú vas a libertar saca mucho del narcotráfico, saca mucho de los puntos de droga saca muchos veladores también, muchas personas que trabajan en el bajo mundo padre amado, saca los de ese lodo cenagoso, padre, aquellas personas que están en diferentes prácticas abominables, aquellas personas que están atados por las tinieblas en diferentes cosas, gente que está atado a la música, siguiendo al artista libéralos, padre amado, gente que está que si el artista se mete droga, él se mete droga, padre, saca esa confusión en muchos jóvenes jóvenes que si el artista se pone un traje si el artista se pinta así que si el artista hace esto están haciendo los mismos padre santo, cubra muchos jóvenes cubra muchos jóvenes padre amado, aleluya porque yo fui valiente señor y di el mensaje a muchos jóvenes y usted, el video está, aleluya cuando el señor me mostró que las uñas pintadas eso venía del ocultismo el señor me lo habló claramente que eso viene de la oscuridad los hombres pintándose las uñas con una garra de punta eso es una moda del ocultismo así el señor me lo mostró y me lo habló claramente es de la oscuridad cuando me ha hablado del muñeco dragón bolseta todo eso que Dios abomina y está usando esos muñecos chinos aleluya llevando a muchos a la perdición sabe que esos muñecos el señor me mostró que eran del diablo sabe que te lo digo con la autoridad que todo eso todo eso proviene de las tinieblas de la maldad que el señor reprenda en el nombre de Jesús despertemos del sueño de la indiferencia padre fortalece Dios te bendiga felicidades a los que cumplen año hoy los que están de aniversario que Dios bendiga vuestras vidas vuestros hijos vuestras casas que haya perdón que venga la salvación el perdón la restauración y que podamos seguir hacia adelante en el nombre de Jesús Dios te bendiga shalom 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 descansa en él en la presencia del amado en el nombre de Jesús seguimos hacia adelante Dios te bendiga este es tu altar de oración sé que Dios está haciendo muchas cosas lindas me gozo de ver cada vez cada vez ver que Dios está poniendo en ti ese fervor esa hambre que Dios te levante sé que necesitas un abrazo mira hermano a veces como yo le hablaba a una persona ayer que no era ni creyente de hecho es una persona que está atado bajo el mundo y bajo bajo la inmoralidad pero yo le estaba hablando y hablándole también y le estaba hablando también de ciertas cosas pero yo le voy a decir algo yo le decía a esa persona ¿sabe lo que las personas muchas veces necesitan para sanidad? un abrazo pero no de cualquier persona que te abrace una persona que esté lleno de Dios un abrazo sana un abrazo repara y hay mucha gente que lo que está falta de un buen abrazo y que le digan cuánto Jesús le ama Jesús te ama hermano hay muchos traumas hay muchas cosas estamos en un tiempo muy violento y cada vez la maldad aumenta bueno ya están los niños da pena que nacen los niños ¿verdad? que muchos niños uno los ve y uno dice ¿cómo ese niño? y ya muchos niños el enemigo desde niño los tiene cautivos aunque usted no lo crea hubo una niña de dos años con dos añitos que tuvieron que libertar de demonios todo esto se está viendo tenga cuidado con los muñecos que usted le pone en las cunas ya ese libro no lo venden era un libro antiguo que venía y decía este esto es lo que tú le regalas a tus hijos y había testimonio de muchas madres que le ponían muñecos en las cunas los niños morían asfixiados este los bebés este muchas cosas diferentes cosas este trauma niños este de más edades que veían sombra un montón de cosas tenga cuidado tenga cuidado con muchos muñecos con pitufo con dragon ball z con pokemon con hall con spiderman si todos estos muñecos todos estos muñecos con disney el tasmania todos esos demonios que el señor reprenda todo esto que se promueve mucha gente está durmiendo y no está entendiendo hermana como usted sabe eso pídale tenga relación con el señor el señor te va a mostrar con la kitty que es un pasto de las tinieblas con el winnie de pooh tenga mucho cuidado con estos juegos tenga cuidado con disney usted si ha viajado a disney usted va a ver que va a haber mucho ocultismo y ahora se está promoviendo la inmoralidad tenga mucho cuidado con los muñecos ya los muñecos hablan hasta malo muñecos que supuestamente son para niños de 1 3 hasta 5 años tenga mucho cuidado se están promoviendo y lamentablemente había una noticia ahora están poniendo las calabazas que en el supermercado yo las vi que ya están en el adorno de halloween ahora le están poniendo las calabazas supuestamente con cristianismo con una cruz mire déjese de engaño déjese de engaño todo esto es llevando a la gente a que la gente supuestamente que son cristianas y que son novias del cordero y se van con cristo están mezclando paganismo fiestas que hacen sacrificio a satanás que matan vírgenes puros niños y hasta cristianos porque eso es lo que se hace rituales satánicos eso es lo que hace sin boca la iglesia está para ayunar orar y clamar porque lo que viene es terrible y la gente se cree que todo esto va a ir mejor y hay una noticia ahorita de un niño que sus padres son satanistas y da la casualidad que el niño ya desapareció y están echándole ahí que investigan a sus padres están pasando tantas cosas los padres hacen todo obedecen a las tinieblas sacrifican lo que sea no le importa cuando están en este mundo de las tinieblas si el creyente es atrevido para lo espiritual imagínense el que está bajo el dominio de las tinieblas que el Señor reprenda en el nombre de Jesús que podamos seguir hacia adelante que Dios te bendiga tenga cuidado con la ropa no le meta calaveras a sus hijos cosas de ro mire hermano ya yo no tengo porque no puedo darle el ejemplo hay un tipo de hoja que es así curviada que tipifica rebeldía tipifica rebeldía que está en los pañuelos de ro esos pañuelos que vienen bien bonitos pero tienen ese infiltrado vienen en traje vienen en falda vienen en pañuelitos vienen en todo en cojines tipifica rebeldía a mí me regalaron un cojín bien bonito tenía ese símbolo lamentablemente lo boté rebeldía lo boté es que no se puede abrir puertas las tinieblas hay que sacar toda esa basura hay que sacar todo todo anatema examinen lo que usted tiene en la casa no compre dulce de Halloween aunque usted diga no es que yo le voy a darle un tratado y testificarle darle tratado a la persona sin darle dulce no te hagas partícipe de las tinieblas y todo el año tienes para repartir tratado de hecho tenga mucho cuidado de estar no pues yo me voy yo soy cristiana pero me voy a repartir tratado y calabacita y con las calabacitas porque ahora las calabacitas le ponen cru y los altares los altares con esqueletos y calaveras y todo no porque es que la iglesia tiene que ser partícipe de lo mismo de las tinieblas el juicio comienza por la casa y hermano usted está bien en rajatabla pues prefiero decirte la verdad que te pierdas en el infierno en el seole en el tormento en prisiones de oscuridad porque cuando la persona muere sin el señor va a prisiones de oscuridad o de oscuridad el tormento el lago de fuego es el infierno es peor todavía eso es al final hay gente que contienden con eso yo no voy a contender Dios te ha venido este guarde sea chalón chalón busquemos a Dios en espíritu en verdad shalom chalón ¡Gracias!